Lo mataron, lo asesinaron y una vez más este producto de lo sangriento que está el fútbol argentino y en este caso lo que le pasó y después vamos a hablar con su mamá que pide justicia y que necesita que se haga justicia, aunque nadie le devuelva a su hijo. Vamos a recordarlo de esta manera, mirá. No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te va? A ver, a ver Quiero separar... Hola Elizabeth Bienvenida Estuvimos hablando hace un rato Está Ana que es la hermana Es una cagada Porque estamos haciendo televisión Cuando lo único que importa acá Es que esta mamá pueda recuperar un poco de ánimo Y es imposible Voy a tratar de ser lo más respetuoso que puedo Y que somos todo este equipo Para que pidamos justicia Y recuerdes a tu hijo Olvidándose de que esto es un programa de tele Cuando digo eso No necesitamos nada Te lo dije en el previo Solo que vos nos digas ¿Qué fue lo que pasó? Para pedir justicia ¿Qué fue lo que pasó con Joaquín? Contanos de ese día Que fue la primera vez que fue a la cancha ¿Me contabas antes? Sí, sí Fue con su hermano mayor Su sobrino Y mi nietito Mi hijo mayor Los llevó a ellos Y dejamos que Como era el mayor Fuera a ese partido Porque, bueno Iba con el hermano mayor Y no pensamos que esta gente Gente Si se les puede decir Entraran a la cancha Y a matar chicos Y a golpear Y a hacer el semejante Matandá Que hicieron Porque la verdad Que la gente Disparaba Ese día Que pasó esto con mi hijo Se comunicó mucha gente Y me contó Que habían ido Por primera vez A llevar A los nietos Estuve con un hombre mayor Que me contó Que Dice yo Antes venía a la cancha Y si no sucedía esto Y se me ocurrió Traer a mis nietos Por primera vez Y no Dice No sabía para dónde Disparar Dice Los nenes estaban asustados Ayer abrí con otras señoras Y me contaron Que metieron los nenes En los baños Porque disparaban Para todos Y para todos lados Y esta gente Se manejaba Dentro de la cancha Como si nada Pero Elizabeth ¿Qué sabés vos? ¿Qué te contaron? De lo que le pasó a Joaquín ¿Qué quedó en el medio? Mi hijo no llegó A entrar al partido Mi hijo estaba Del lado de afuera De la cancha Mi hijo mayor Llega a entrar Porque ellos se manejan Entra una tanda de gente Cierran Y después vuelven a abrir Y vuelve a entrar Otra cantidad de gente Entra mi hijo mayor Tiziano también Ya había entrado Mi sobrino Ya también había entrado Y había quedado Joaquín Del lado de afuera Las amigas de él De escuela Compañeros también Que tenían Que habían ido Al partido Que lo conocían Nos decían Que lo vieron A él Del lado de afuera Correr Dice Mamá Anoche me mandó Una compañera A la escuela Dice Nosotros no pudimos Hacer nada Porque estábamos Del lado De adentro Y nosotros Y nosotros Vimos a Joaquín Cuando corrió Y vimos Cuando se cayó Pensamos Dice Que habían tirado Con perdigones Porque había Muchos chicos Heridos con perdigones Dice Cuando pudimos Salir para afuera Dice Nos dimos cuenta Que no tenía Perdigones Joaquín Dice Tenía Una herida De bala En el estómago A todo esto Mi hijo Estuvo Muchas horas Tirado en el piso Como un animal Porque No sé Si como un animal Porque estuvo tirado ahí Y nadie se arrimó Nadie Nadie Y lo pueden ver Por las páginas En internet Que Él está tirado Nosotros todavía No hemos podido ver nada Así que en algún momento Nos van a llamar Para que veamos los videos Y no queremos ver El video De nuestro hijo así Que él Les hablaba Decía que le dolía Que le ardía Que pedían Que lo llevaran Y Un policía Solo Parado al lado Con las manos En el bolsillo Porque está el video Que me lo han contado La gente Con las manos En el bolsillo Y diciéndole A un nene Que se arrima A socorrerlo Decirle Sacate el buzo Tapale el orificio Para que no se El policía El policía Tapalo Tapalo con el buzo El nene Dice porque Así no No se desangra ¿Está la cara? ¿Está la imagen De ese policía? ¿Está? Debe estar Nosotros No hemos mirado Los videos No, no Te pregunto Porque ese policía Tiene que ser responsable Se supone que debería Haber llamado Elizabeth enseguida A la ambulancia ¿No? O sea Yo pedí explicaciones Cuando hicimos La primera marcha Porque mi hijo Pasó eso Y nadie 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 se arrimó A decir Pasó este hecho Su hijo Nada Nada Hasta que nosotros Hicimos la marcha Y gracias a las cámaras De televisión Que nos acompañaron Nos atendieron Porque en el momento ¿Por qué Si saben Fútbol? Que vengan con revólver A disparar Como dispararon? Yo recién anoche Pude ver Un solo video De afuera Cómo disparaba La gente Y te das cuenta Que desesperada No sabían para dónde Disparar Tengo un chico amigo Que llevó La nena de él También por primera vez Se olvidó De dónde había dejado Imagínate La desesperación De dónde dejó Estacionado el auto Manoteó su nena Esperó Que donde hubiera Una puerta De la cancha Porque él sí Estaba del lado Adentro Y se la abracé Y corrió Elizabeth El fútbol Era su pasión ¿Cuáles eran Las pasiones De Joaquín? ¿Cuáles eran Los sueños? Joaquín Tenía 18 años Este año Terminaba la secundaria Le gustaban Todos los programas De deporte Boxeo Rasby Todo que hace De deporte Él se lo miraba Todo programa Te dice Sport Todo lo que había De deporte Te lo miraba Él Hasta los partidos Viejos Le preguntabas De algo de un partido Viejo Y él Yo cero Y él se sabía Porque el jugador Este que jugaba El tal partido El año tanto Y la copa Todo Todo eso Se sabía Él Y ¿Qué te puedo decir? Que era bueno Y todos sus compañeros Por eso tuvimos que estirar Que gracias al municipio Pudimos estirar más horario Porque son tres horas Y nosotros sabíamos Que no iban a llegar A pasar Todos los chicos Que se querían despedir De mi hijo Por suerte Nos dieron más horas Y pudieron despedirse Todos sus compañeros De escuela Compañeros que De años Que los tiene Compañeros que eran De jardín Que estaban Solo desconsuelos Que no entendían Por qué había pasado Me decían Que no habían podido Hacer nada El desconsuelo De las chicas Que decía ¿Por qué a él? ¿Por qué a Joaquín? ¿Cómo fueron Las últimas horas Los últimos momentos Que estuviste Compartiste con Joaquín Antes de que él Se fuera a la cancha? Viste que las mamás Siempre dicen Cuídate por favor Tené cuidado No te metas en pelea ¿No? Todos los papás Siempre recomendaban A nuestros hijos eso Anoche Fue bastante duro Porque cuesta Estar en la casa Y sus lugares En el sillón Donde se sentaba A ver tele En la pieza El niño de 18 años Y era Todavía no había madrugares Era como un nene Con 18 años A veces Se venía a dormir Conmigo a mi cama Cariñoso Cariñoso Y el hermano Le decía Nene Ya sos grande Tenés 18 años Dice Ya tenés que tener novia Y dice ¿Qué novia? Dice Yo voy a dormir Con mi mamá Yo me quedo A dormir con mi mamá Y venía a dormir Conmigo También me cuesta Un montón Porque No quiero entrar Tampoco a mi pieza Porque Él almorzó con vos Y se fue para la cancha Él almorzó conmigo El sábado Él había salido Con sus compañeros A bailar Tampoco no era Mucho de salir Él era más De juntarse Con los amigos En las casas En mi casa O en la casa De alguna amiga De un amigo Hacían comidas Hacían comidas Para comer juntos Escuchar música Esa Era Su manera De De vivir la vida Esto de la cancha Se dio Que fuera A ver el partido Porque Estábamos confiados Que bueno Iba con su hermano mayor Que pensábamos Que era un partido Tranquilo No sabían Que era el clásico Igual Porque mi hijo mayor Me decía lo mismo Y dice Mamá Si yo hubiera sabido No lo llevaba No lo llevaba No es tu culpa No la culpa De los asesinos No es tu culpa Hijo Le digo Me quedo con la frase Que dijiste Hola Hola Buen día Ya tenés 18 años Ya sos grande Lamentablemente En parte Esta sociedad Porque no hay general No importa la edad De 40 años También salís de tu casa Y no sabes si volvés Y como volvés Lo apoyabas mucho ¿No? Sí Y era muy compañero Muy compañero Él si yo estaba A mí se me declaró asma Y tuve varias crisis Y él se iba a algún lado Y volvía de vuelta Le venían a buscar Para ir con sus amigos A sus amigas Y él se volvía de vuelta Y venía a ver cómo estaba Se levantaba ese A las 3 de la mañana Y me decía Mamá ¿Te sentís bien? ¿Querés que te haga un tecito? ¿Querés que te haga un tecito con limón? ¿Querés que te ponga miel? Dice Eso te va a ser bien Y se levantaba Y me hacía un tecito O cuando salía él Con sus amigos Ahora cuando volvía Mamá ¿Desayunamos juntos? ¿Querés que vaya a comprar factura? ¿Querés galletita? Y venía Y se sentaba Desayunaba conmigo Y después se acostaba a dormir Yo tengo un joaquín de 18 También La verdad que Imagino que no hay consuelo Para la pérdida que acabas de tener Lo que quería preguntarte Es que te ayudaría Para seguir adelante ¿Qué es para vos Conseguir esa justicia Que estás pidiendo En tu remera? Yo primero Quería que me lo devolvieran Quería que Cuando mi hijo estaba ahí Pidí que Por favor Recé tanto Que mi hijo Llegar a mi casa Y tenerlo de vuelta Al otro día Llegué y pensé Lo mismo Me voy a despertar Y lo voy a encontrar Sentado en el sillón Mirando tela en la mañana Y no Y de a poquito Me fui dando cuenta Que Que no Que no Que yo ya No lo iba a tener En mi casa Entonces yo lo que quiero ahora Es justicia por él Que toda esta gente Que fue No fue a ver Un partido de fútbol Fue a matar chicos Porque ellos salen Con una impunidad De Luján Salen En las camionetas Subiendo Las camionetas Paradas En el frente Del club Que el club Siempre estaba lleno De patrulleros Cada partido De fútbol Adelante Y en ese momento En los videos Vos ves La camioneta sale de enfrente Y no hay policías Sale la gente Chicos de las barras Que eran de Luján Corriendo atrás De la camioneta Que había disparado A los chicos Ellos corriendo Subiéndose a la camioneta Más adelante Nos arrimaron videos Al abogado Que puso el papá Donde ellos Se paran Se abrazan Como si estuvieran Festejando Lo que habían hecho Después que terminan De irse de ahí Fueron y comieron En una parrilla Cerca de Luján Digo yo Sabiendo todo El disturbio Que hicieron Todos los heridos Porque 13 heridos Hubo Y de chicos Chiquitos En el hospital En el cuello En el oído En las piernas Por todos lados Y negaban De que había herido No Mamá Son pocos Los chicos A medida que mi hijo Estaba en el hospital Nos fuimos enterando Que Y veíamos el hospital Lleno Que no era Que había Uno, dos, tres chicos Elisabeth ¿Me dejas un toquecito Con Ana? Sí La venimos viendo En silencio Escuchando Digo Este Acompañando ¿Qué te pasa Digo Con todo esto? Mucha angustia Mucha bronca Mi hijo estaba con Joaquín Y yo también podría Haber perdido a mi hijo Anoche hablando Con Con mi nene Me dice Mami yo Podría haber muerto Con Nosotros decíamos Chino Porque Ellos corrieron Y Joaquín Le agarró la mano Corrieron juntos Pero había tanta gente En el tumulto Que Tiziano se perdió Tiziano es mi nene Se perdió Y Dice Má Yo lo vi en un momento Joaquín lleno de sangre Tirado Y me dijo Corré Corré Porque si no A vos también te tiran Y mi nene Empezó a correr Y Llegó a una remisería Se tomó un remis Y llegó a mi casa O sea que Joaquín En algún punto Le salva la vida También a tu hijo Porque le dice Corré Como diciendo Salvate vos Un poco El instinto El amor Por su amigo ¿No? Sí Fuerte Elizabeth Yo quiero No tengo palabras Estoy como Muy conmovida Como cualquiera Que acá Nada Es madre Quiero destacar Que en un momento Así Vos Estás acá Que sos una leona Pidiendo justicia O sea Es súper loable Porque O sea Cualquier otra Podría haber agarrado Un camino De depresión Un camino Y vos estás acá Luchando Yo me puedo tomar Ese lujo Porque Tengo una hija Con discapacidad Con todas tus fuerzas De 28 años La cual 28 Pero parece que Tuviera 10 años Mi amor Y tengo una nieta A cargo De 7 años Y tengo sus dos Otros dos hermanos El hermano hace Tres noches Que no duerme Todavía no logro Que duerma Y sí Y bueno Y yo creo No sé si tomaste El camino De apoyarte En la fe Te deseo Que bueno Que este duelo Que todo esto Abraces Algo Que te ayude A salir De todo esto El camino Que vos Elijas Obviamente Pero ya Que estés acá Es como Admiración Total Porque estás acá Pidiendo justicia En un momento Que ya te digo Es Catastrófico Caótico Sí Es Es horrible Yo A veces Miraba los programas De televisión A ustedes A otros También Y veía casos Y digo Ay ¿Por qué Esto? ¿Por qué salen A la televisión Con el dolor De mamá ¿Por qué No se quedan Con su familia? Y ahora entiendo Claro El deseo De justicia Obviamente Entiendo Por qué Eso De venir A la televisión Ahora entiendo El dolor Y el dolor Que es El dolor De De no tener Más a tu hijo El dolor De volver A tu casa Y saber Que ahí Recién Te das cuenta Que ya No está Más Elizabeth 18 años Terminando la secundaria ¿Qué quería hacer? ¿Qué soñaba? Más allá de ser futbolista ¿De qué quería vivir? ¿De qué Soñaba ser? Él El anterior Su hermano Grande Estaba en un grupo Que ayudan A chicos Carenciados Se juntaba Hacían Comidas Y se vendía Después juntaban Esa plata Y se compraba Mercadería Y se llevaban A los comedores Después otra vez Juguetes Y él vio Toda esa situación De los De los chicos Que estaban mal Luján Hay mucha cantidad De nenes chiquitos En los semáforos Él Hace unos meses atrás Se trajo un nene Que el nene Viene ahora a casa Tendrá menos de 10 años Y Se lo trajo Con estos fríos Que había Estas semanas atrás Que hizo mucho Salada de frío Como las 3 de la mañana Me golpeó La puerta Y abrió Y viene con el nene ese Digo Joaquín Ese nene ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde es? Porque él era grande Y el nene era chiquitito Y me dice Mami Dice Él está todas las noches En el semáforo Dice Dorme ahí en la esquina Dice Hacía mucho frío Dice Lo traje para casa Ay Joaquín Le digo Por favor Porque él era mayor Y me hacía Viste que Era problema Que un nene Podía ser grande De vera con un nene Chiquito Por todas las cosas Que están pasando En la sociedad Y me dice No mamá ¿Puede quedarse A comer? Ay hijo Sí Le digo Bueno Pásalo Y él agarró Fue a la heladera Buscó Le cocino algo Le dio de comer Qué corazón Y el nene Como todo chico Desconfiado Porque venía En la calle Claro Viste también Que otra cosa Que es bastante dura Ver nenes tan chiquitos Y con tanto peligro Que hay Que estén así Como están ahora Porque Luján Está mucho lleno De nenes En la calle Mucho Elizabeth Pregunto lo siguiente ¿Tiene papá Joaquín? Sí Tiene papá Yo estoy separada Papá Que camina A las marchas Es el papá De corazón De él El que lo crió Y él Es el papá También ¿Cómo era la relación De Joaquín Con el papá? Bien Bien Su papá Bueno Ahora no tenía Contacto con su papá Con su papá Verdero No tenía contacto Pero Con El papá del corazón De papá del corazón Él lo crió de bebé Y ustedes habrán visto El desgarro de él Por ese hijo Yo voy a aprovechar El espacio Que Que entiendo En algún punto Puede sumar Para que por favor Nos escriban Todas las mamás Que saben de esto Porque Elizabeth Hoy está súper entera Pero en un momento Va a necesitar ayuda O sea que por favor Nos asesoren Pasó mucho con el caso De Graciela y Silvino Papás de Fernando Báez Sosa Así que por favor A todas aquellas madres Las madres del dolor Digamos Madres que acompañan Que nos escriban Porque también me gustaría Que ella tenga un contacto Estoy pensando Una contención Y que ayude en eso Porque Yo las vi por la cámara Ustedes Y ellas dos Te apoyan Mucho Pero se van a necesitar La una a la otra Mi hermana Nosotros no somos Muchos de familia Somos ella Mi sobrino Mi mamá Y mis hijos Mi papá Falleció Hace un año Por el tema de COVID Tuvo COVID Y va a ser un año De su fallecimiento El papá De mi hermana También Porque somos De distintos papás También Lo perdió ella Así que somos Poquitos De familia Y bueno Los chicos Están muy mal Muy mal Su hermana Ayer Pudo Enterarse Por redes sociales Llegar a ver Que tiene Discapacidad Que tiene una discapacidad Ayer Nos acudimos Se le escapó De poder ver Un video En redes sociales Del hermano Donde se enteró Todo lo que sucedió Y como estaba Él en ese momento ¿Cómo reaccionó? Y Muy mal Muy mal Es más Hoy vine Porque ya había quedado Con ustedes Quería cumplir Quería estar acá Porque a mí Que me vean Y que escuchen El daño Que hizo a la familia Porque nos destruyó Nos destruyó Destruyó a sus hermanos Destruyó a mi hija Que con su discapacidad Y con su mentalidad Que tiene Sufre Porque dice Ay Porque lo dejamos Ir a la cancha Si se hubiera Si se hubiera quedado Si se hubiera quedado Conmigo No le hubiera sucedido Esto Le digo No hija Mamá Es mi culpa Se tendría que haber quedado Conmigo Porque él siempre me cuidaba Y tengo que ser fuerte Por ello Lo sos Tengo que ser fuerte Pero yo no me puedo Tomarme Ese tiempo Lo sos Pero también Vas a necesitar También cuidarte Le quiero preguntar A mi compañero Pampa Que es el especialista En policiales ¿Cómo está la causa? Si hay detenidos Si hay identificados Porque Es lo que dice Elizabeth Se los vio después Comiendo una parrilla O sea Es una cosa De locos Vieron que Berni dijo Que había un famoso No era un famoso Del mundo del espectáculo Ni mucho menos Berni hacía alusión A una persona Que está involucrada Y mucho en este caso Y es hora De que dejemos De ser hipócritas Y que los dirigentes Del fútbol argentino Se hagan cargo De lo que son Hoy En este momento Está saliendo Un pedido de captura Para el hijo Del presidente de Alem El hijo Del presidente de Alem Mariano González Hijo de Carlos González Presidente de la institución Es uno de los que está grabado En video Disparando A donde estaba Joaquín Alem Para repasar Alem Era local Luján Era local Luján Y no En el fútbol argentino Recordemos No hay hinchada visitante No existe Mirá esa foto Pollito ¿Ves que hay dos Círculos rojos? Ese es Mariano González Este Está Es el hijo Del presidente Del presidente El mismo que dijo No puede ser ¿Qué pasó? Falló El control policial Ahí lo ves Sentado En una foto De red social Que fue aportada Por un policía Pero lo vas a ver En la otra foto Que es una foto Tomada De la causa Y del video De seguridad Este es el otro Este se llama Facundo Serrano Otro barra También estaba Son barras Barra dirigentes Barras ¿Cómo barra? Porque son dirigentes Del club Sí Son dirigentes Que van a que son dirigentes Barras que son dirigentes Y el otro auto Que secuestraron ayer Que ahora lo vas a ver Es un Peugeot 308 Es de Ariel González El otro hijo Del presidente ¿Ves la foto de abajo? Sí Eso es una secuencia Del video De la Cámara de Seguridad De Luján Ahí tenés a dos Marcados ¿Ves? Sí Que están los dos marcados Y están tirando Bueno Esos dos ¿Ves que salen Unas flechas rojas Para abajo? Esto es parte de la causa Esto está sacado Del expediente Están nombrados Mariano González Facundo Serrano Otro hombre Se llama Carlos Capelani Y como partícipe O colaborador O encubridor El otro hijo De Mariano De González Que es el presidente Del club Es decir Acá dispararon Los tipos Que en teoría Estaban en una lista De admisión Para entrar como dirigentes Claro No puede pasar No puede pasar Sí, sí Tienes razón A ver Elizabeth Sí, tiene razón Nosotros La gente empezó A mandarnos los videos Claro Empezamos nosotros A movernos A averiguar Mi hijo Más grande Empezó A entrar A las redes sociales Que él Estaba más fuerte Que nosotros Y juntar Todos los videos Ese video Que ustedes ven En la puerta Es la entrada Que entraba La gente De Luján Donde se ve Esta gente Que está parada Que es la que disparaba Adelante Estaba la policía Y de ellos Detrás de la policía Con los revólveres Le hacían a los chicos Que iban a entrar Y los iban a hacer Y la policía No hizo nada No hacía nada Ahora Mi hijo El mayor Estaba adentro Y estaba desesperado Veía de afuera Que ellos iban entrando Una locura Elizabeth Esto fue el domingo Elizabeth Y todavía no salieron Las órdenes De captura De detención Y yo Lamento darte Esta noticia ¿Pero de quién Depende esto? De la fiscalía No, no Pero ¿Quién es el responsable De la seguridad? No, no Esto es La investigación Ya está en manos De la fiscalía Acaban de tener que dar Que dar cuenta Los policías Que liberaron la zona Es lo que dicen todos Que fue liberada Pero es increíble Y dicen Porque a nosotros Sacaron el comisario Y entraron Entró el comisario El comisario Que entra a Luján Es el mismo comisario De Rodríguez Yo está profundo Después lo que me explican Gente me decía Dice Fijate que es el mismo Comisario de Rodríguez Tiene familiares Que son amigos De la misma Esta gente que entró El chico este Que es el hijo de El hijo del presidente ¿El presidente? Todo el mundo Mi hijo Tiene Porque estaba En la platea De arriba Dice mami De la platea de arriba Yo veía todo lo de afuera Elizabeth Yo quiero preguntarte esto Porque no sé si el dato Que nos dio nuestro compañero Es así ¿Hay un policía Que fue el que aportó Tipo de Tipo Con identidad reservada O testigo de identidad reservada Que dijo Mira Este fue el que estaba disparando Hay un policía Que declara Como testigo En base a los dichos De alguien Que no se anima a hablar Porque obviamente Tiene miedo Esta gente Controla Obvio Y aparte Hay indicios De que están también Metidos en negocios Muy turbios Y este policía Dice El testigo De identidad reservada Aporta No solo Conocer a esta gente Y marcarlos En los videos Sino también Sus redes sociales Y demás Hoy Lamentablemente El hijo Del presidente Del club Está prófugo Está bien Pero corre con 96 horas de ventaja Claro Porque nosotros Nos apurábamos a eso Porque sabíamos Viendo tantos casos En la tele Que iba a pasar esto Que toda esta vuelta Que nos daban a nosotros En Luján La policía Era para poder darle Tiempo Tiempo A que este chico Se escapara Porque las camionetas Y el auto Es del señor Del papá Pero lo que yo me pregunto Él vino manejando Supuestamente Él dijo Que esa camioneta Vino manejando Entonces Que si vino manejando Él Él fue el que trajo Toda la gente Trajo a la gente No Lo que me pregunto Es Entiendo que hay gente Que tenga miedo Pero este tema Es nacional Todo el mundo Conoce la historia De Joaquín Y lo que pasó En este incidente Digo No hay nadie Políticamente fuerte Como para poder Tomar cartas En el asunto Y en vez de que Una familia Que está haciendo su duelo Tenga que recolectar Videos en redes sociales Ponerse al hombro La causa Es que tienen miedo Que los salpiquen Porque están todos Fíjate lo que decía Elizabeth El mismo comisario Que era de acá Que era de allá Que conocía Claro Fíjate que cuando nosotros Empezamos a que Ustedes se arrimaran A las cámaras Vos mirá Ahí tenés Esa es la camioneta Eso es el peaje De Luján En un lugar Donde la camioneta De la policía Como le dijimos Al intendente Todos los días Hay una camioneta parada La cual te para ¿Cómo te para? Claro Vos pasás por ahí Que es una entrada Principal a Luján Un control Un control Ah, control Que esa vez no estaba Exactamente Claro Y esa vez no estaba En día de partido Y en día de clásico Hay anillos de seguridad Partidos comunes Partidos comunes Están Que no son Teníamos más policía Hicimos marcha nosotros Y teníamos más policía Que el día del partido Claro No, y después Nos habían puesto Gendarmería Y veníamos Nosotros dijimos Marcha pacífica Nosotros no queremos Ensuciar a mi hijo Mi hijo no es un delincuente Mi hijo no es un drogadito Nosotros queríamos Justicia por mi hijo Nos habían rodeado Rodeado de policía Con escudo Y era marcha Solamente los compañeros De la escuela De mi hijo Vecinos que se fueron Agregando porque Sabía la marcha Y familiares No había nadie Ningún barra brava Ningún matón Nada ¿Ustedes le escucharon La declaración de Bernie? Eh, sí Eh, no No la escuchamos Sí, él me llamó Por teléfono Porque quería Tener una charla Con nosotros Sergio Bernie Mal o bien Siempre da la cara Sí, sí, sí Pero mal o bien Es un tipo que da la cara Y la verdad Lo que falta acá No lo conozco No me interesa Es que alguien dé la cara Digo esto Lo resalto como positivo Después que habrá que ver Qué se hizo mal Pero alguien que le dé la cara Una mamá que necesite una respuesta Digo lo resalto como cosa positiva Y además que los delincuentes Estén donde tienen que estar Porque así como le pasó a Joaquín Le puede pasar a muchos chicos más Es lo que nosotros Yo ahora digo Bueno, que esto sirva Para que no pase más Porque a ver Los chicos Les gusta el deporte No es posible que nadie Pueda llevar a un hijo A un partido de fútbol Porque anoche estuvimos reunidos Con gente en casa Y decíamos Antes uno iba a ver un partido de fútbol Iba en familia un domingo Se comía Y decía Después Ahora no Ahora no Puedes decir De ir a ver un partido de fútbol Porque no sabes cómo va Si tenés los mismos dirigentes del club Digo que son los barras Imagínate Es muy complicado Es muy triste Bueno Elizabeth Y Ana también Les agradecemos ¿Cómo se llama? Que también vino a acompañar Natalia Natalia Es mi mejor amiga No, y que Natalia está ahí atrás Desesperada Porque ustedes estén bien Y hablan bien Oye, si tienen alguna red social O algo donde la puedan contactar ¿Algún contacto? ¿Las madres? ¿Un contacto? Sí, sí Yo tengo mi Facebook Bueno Sara Aguilar Sara Aguilar Bueno Si hay alguien Por favor No, no, Sara Eli Aguilar Eli Aguilar Eli Aguilar Eli Aguilar Eli Aguilar Elizabeth Gracias por venir Te quiero dar un beso, perdón No Con mucho respeto Gracias Ana Gracias, gracias por Y lo que necesites Contar con este programa ¿Sabes? Por darme el espacio Y dejarme contar Y que vean que mi hijo Fue a ver un partido de fútbol Nada más Y tuve que ir a buscar a mi hijo Para Para saber lo que pasó Ojalá se haga justicia Lo único que pedimos es eso Lo único que pide esta mamá Es que se haga justicia Corte Y ya volvemos con mucho más de nosotros A la mañana Corte ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.